Bienvenidos a otro video en esta serie donde estamos haciendo comparaciones entre la provincia de Nuevo Brunswick y otras provincias de Canadá. En este video en específico hablaremos acerca de la provincia de Nueva Escocia. Rueda intro. Nos acompaña el día de hoy el señor Luis García y algo interesante con el caso de Luis es que él vivió en Nuevo Brunswick y vivió en Nueva Escocia. De modo que esta comparación va a ser muy rica. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntanos Luis, ¿qué tiempo llevas viviendo en la provincia de Nueva Escocia? En Nueva Escocia tengo exactamente cuatro meses. ¿En qué ciudad específicamente vives? En Halifax. Cuéntame un poco acerca de tu impresión en estos cuatro meses. ¿Qué te parece la ciudad de Halifax para vivir? Es una ciudad preciosa. Está al lado del océano y eso a mí me encanta personalmente. Me encanta acerca del agua. De hecho, ese es el eslogan de Nueva Escocia. La placa dice eso, que es el patio para jugar con el océano, ¿no? The ocean's playground, dice la placa. Correcto. La arquitectura es muy... se ha mantenido con el estándar como... no quiero ser antiguo, pero viejo. No hay mucha arquitectura nueva. Los edificios se mantienen con ese estilo viejo. Inclusive, hay muchísimos edificios en downtown que son declarados como patrimonio. Lo tienen protegido, inclusive. Me gusta bastante. Algo que me llama la atención de Halifax es que el downtown está en una cuesta muy pronunciada. ¿No es incómodo eso de tener que subir y bajar esas cuestas del downtown de Halifax? Depende por donde tú vayas. Si tú vas del sur al norte, tú no notas tanto la cuesta. Ahora, si tú vas, por ejemplo, de donde yo vivo, que es un poquito más al... al oeste. Para el este, entonces se siente. Y para ir no molesta, pero para volver es una pequeña odisea. Pues vamos a hablar un poquito de los empleos. Y me motivo a iniciar por este tema porque tengo entendido que fue precisamente por el tema de los empleos que te mudaste a Nueva Escocia desde Nuevo Brunswick. Porque estabas buscando un trabajo y allí fue donde encontraste. Entonces, háblame de ese mundo. ¿Hay buenos empleos en Halifax, Nueva Escocia? Sí. Hay muchos empleos. Ahora mismo está un poco lento todo el mercado, pero eso es... ahora mismo Canadá completo está un poco lento. El mundo entero está más lento que lo normal por la pandemia. Correcto. Pero, por ejemplo, Nueva Escocia ha sido una de las provincias que más rápido como que ha rebotado en el área de búsqueda de empleados. Inclusive, cuando yo apliqué, yo tenía alrededor de cuatro o cinco empresas que ya me estaban entrevistando. Y, lamentablemente, en Moncton, donde yo vivía, en Moncton y Brunswick, todas las empresas estaban cerradas todavía. Y dice que habían como cuatro empresas que estaban en negociación contigo. ¿Esas cuatro empresas eran todas de Halifax, Nueva Escocia? Todas estaban en Halifax. Correcto. Pero, ¿eso fue porque tú estabas buscando específicamente ahí o tú estabas buscando a nivel nacional y de ahí era que te estaban contactando? Sí. No, yo estaba buscando a nivel de la provincia. Ok. O sea, tú estabas buscando específicamente en Nueva Escocia y en Nuevo Brunswick. En esas dos provincias estabas tú. Yo estaba buscando en Nueva Escocia, Prince Edward y New Brunswick. O sea, que tu interés era quedarte en las llamadas provincias marítimas, que son esas tres. Correcto. ¿Por qué específicamente buscabas en estas provincias marítimas? Bueno, principalmente porque el estilo de ciudad grande no es mío. O sea, a mí me gusta el feeling como de pueblo, pero más que de ciudad. Inclusive Halifax es considerada una ciudad, pero el feel que tiene no es como, tú piensas, Toronto, por ejemplo. No. Impensable. Fíjate que Nueva Escocia, la provincia entera, tiene menos de un millón de habitantes, la provincia entera. O sea, que nada que ver con Toronto ni Montreal. No, no, yo lo digo por el tipo de arquitectura, el edificio. Aquí hay mucho edificio alto, pero se mantiene como un estándar, no, no lo que tú considerías ciudad. Sí. No sé si me estoy explicando, fíjate. Sí. Pero principalmente por eso que me gustaron las provincias del Atlántico, porque tiene como ese feeling todavía de ciudad pequeña o pueblo, no tanto pueblo, pero ciudad pequeña, digamos. Y tú tienes todo lo que tiene una ciudad, pero un paquetico más pequeño, más cómodo. Y ya que llevas un tiempo viviendo ahí, y ya viviste en Monton, y eras usuario en Monton del transporte público, pues vamos a hacer esa comparación. Compárame el transporte público de Monton, Nuevo Brunswick, con el de Halifax, Nueva Escocia. Bueno, los dos sistemas son maravillosos. O sea, son una experiencia excelente. Lo único más positivo que tiene, por ejemplo, el de Halifax, es que el horario es más largo. Por ejemplo, aquí las guaguas están 10, 11 de la noche, todavía están transportando. Un paréntesis, guagua es autobús, para quien nos escucha fuera de República Dominicana. Correcto, correcto. Los fines de semana, por ejemplo, en Monton, a las 6 de la tarde, ya no hay transporte de autobús. Aquí, a las 10 de la noche, todavía están dando vueltas. Eso es algo que a mí me ha gustado bastante, porque muchas veces uno quiere salir, por ejemplo, yo no tengo vehículo, y quiero salir a dar una vuelta por la ciudad, y el transporte público me resuelve perfectamente. O sea, que en este momento, ¿no sientes una necesidad de tener un vehículo propio? Ninguna. Inclusive, tú pensarías, ah, bueno, las compras en su mercado, pero, por ejemplo, aquí ya tenemos Uber Eats, que hace delivery. Tenemos un par de servicios más que te hacen delivery por, por ejemplo, yo usé uno hace un par de días que me voy a ofrecer tres dólares. Si yo me ahorro ese estrés de ir a un supermercado por tres dólares. Ah, pero no sabía, Uber Eats te permite hacer compras de supermercados. Ahora mismo lo están haciendo, sí. No es lo habitual de ellos, pero por toda la situación que hay ahora mismo, lo están haciendo. Ah, pero mira, qué interesante. O sea, que tú estás de lo más cómodo ahí. Y el transporte público funciona los siete días de la semana en Halifax. Correcto. Y mencionaba yo en otro de mis videos que aquí en Nuevo Brunswick recién introdujeron la funcionalidad de pagar con tu teléfono móvil el transporte público. ¿Sabes si eso se puede hacer en Halifax, Nueva Escocia? Eh, no. Todavía no tenemos eso. Inclusive en Moncton yo utilizaba una aplicación en celular que funcionaba como el paso de autobús. Aquí no tenemos eso todavía. Tenemos el bus pass que se compra en farmacia, que te dura el mes o par de rides, pero no tenemos nada todavía tecnológico. Exacto. Como era aquí en Nuevo Brunswick hace diez meses, lo del celular es bastante nuevo. Y tal como decías, tiene la opción o de pagar en efectivo, teniendo en cuenta que tienes que tener el monto exacto porque el chofer no te va a devolver, o pagar entonces, como decía Luis, ir a una farmacia o centros preestablecidos y compras un ticket, ¿no? Entonces tú le das el ticket en cartón al chofer. Entonces vamos a comparar un poco los precios. ¿Cuáles son los precios del autobús en Nueva Escocia comparado con los de Moncton en Nuevo Brunswick? Es lo mismo. Dos con setenta y cinco me cobran acá. Fíjate que el video que salió la semana pasada era sobre Miramichi y allí era un poquito más caro. Cuesta tres con veinticinco en Miramichi. Me imagino que por acá hay menos gente, menos usuarios, quizás por eso para sostenerlo. Probablemente. Y entonces vamos a hablar del servicio de salud. Tienes, ya acabas de llegar hace apenas cuatro meses, pero ¿tienes un médico de familia asignado? No. Actualmente no estoy en la lista de espera, que tengo entendido que va a durar un poquito. Estuve en la lista de espera en Moncton por el año y dos meses que vivía ahí y tampoco llegué a conseguir. Y nunca te llegaron a asignar uno. Nunca. Y entonces has usado los servicios, has ido a un llamado Joaquin Clinic allí en Halifax. Fui a uno, pero solamente para el flu shot, la vacuna de la gripe. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Tuviste que esperar mucho? ¿Tuviste que llamar previamente o qué? Hice una cita por internet, por la página del lugar y yo llegué, me atendieron de una vez, pero me mantuvieron ahí 20 minutos, que eso lo hacen siempre. Eso es para ver si tú no tienes una reacción a la vacuna. Pero todo bien, perfecto, rápido. Y para quien no te conoce y no conoce tu historia, para ponerlo en contexto, Luis llegó aquí a Canadá como estudiante del NBCC Moncton. Estudió una carrera relacionada a la aseguración de la calidad en el software. Y luego de terminar, se mudó a Nueva Escocia. ¿Cómo fue ese proceso a nivel de migración? ¿Cómo tú haces para, como estudiante internacional que ha terminado sus estudios, mudarte de una provincia como Nuevo Brunswick a Nueva Escocia? Es súper fácil. Por ejemplo, cuando yo terminé mis estudios, yo apliqué al PGWP, que es la visa de trabajo que le... El Postgraduate Work Permit. Correcto, que es la visa que le dan a... Tienen los estudiantes la habilidad de aplicar. Te lo dan por un tiempo de acuerdo a tu tiempo de estudio. Ya con eso, yo localicé un trabajo y mudarme fue simplemente cruzar la frontera. Inclusive, ahora fue un poquito más difícil por lo del COVID, que solamente tuve que registrarme en la página del border de la provincia, para informarle por qué estoy cruzando y todo bien. Y me imagino que fuiste a Service Nova Escocia para precisamente suscribirte en el sistema de salud, ponerte en la lista de espera del médico, el ID de Nueva Escocia, porque tu ID es de... De Nueva Brunswick. De Nueva Brunswick. O sea, que hiciste eso. Fuiste a Service Nova Escocia cuando llegaste. Fui a Service Nova Escocia, pero solamente para lo del ID y para procurar lo cambio para licencia. Porque tú sabes que aunque yo tengo una licencia en proceso en Nueva Brunswick, acá tengo que sacar la de Nueva Escocia. Lo del sistema de salud no pude sacar el de la provincia, porque mi visa de trabajo es menos de 12 meses para el momento que yo apliqué. Y para tú aplicar la visa al sistema de salud de la provincia, tiene que ser más de 12 meses. Y según tengo entendido, según está aquí en nuestra nota de producción, ya iniciaste el proceso de solicitud de residencia permanente, ¿es así? Correcto, correcto. Por el proceso de Skilled Worker, que es una de las que tiene la provincia, que es con asistencia de mi empleador. Y ese programa, ¿es parte del programa Atlántico de las provincias del Atlántico? No, no. Eso es uno de los programas que tiene la provincia. El Atlantic Pilot Program, que es el que tú mencionas, es un proceso aparte que puedes utilizar en cualquiera de las provincias. Ya los streams, como el Skilled Worker, que yo apliqué, eso es particular de cada provincia. Igual los requerimientos de ese programa son particulares para cada provincia. Pero el del Atlantic Pilot es un nuevo requerimiento que lo comparten todas las provincias. En sentido general, hay algunas preguntas que me hacen, como, ¿cuál provincia es mejor? Es una pregunta súper abierta, súper subjetiva. Pero en sentido general, ¿qué experiencia te ha gustado más? ¿Vivir en Moncton o vivir en Halifax? Honestamente, me hacen falta algunas cosas de Moncton, pero me gusta más vivir en Halifax. Por ejemplo, me voy a preguntar, me imagino un ejemplo. Te voy a preguntar, ¿qué te hace falta de Moncton? Hay una cosa que es tan trivial, pero como que uno se acostumbra. En Moncton, la persona es un poco más abierta, más amigable. Por ejemplo, tú estás en la calle caminando, y tú le comienzas por el lado de una persona, y te saludan. Te dicen un hi, un hello, y sigues su camino. Bueno, aquí no es tan común eso. Entonces, uno como que a veces se acostumbra a cositas placenteras así, pero del vivir día a día, me encanta Halifax. Antes de que tú sigas, yo quiero abundar en eso que tú dices, de que la gente te saluda en los semáforos, son muy amigables en Moncton. Eso también pasa en St. John. Y yo mencionaba en uno de mis videos que la gente, algunas personas dicen que las personas de Fredericton son snobs, porque en Fredericton tampoco te saludan en los semáforos. Y yo decía que me costaba mucho comprender por qué le decían snobs, porque en sentido general son gente muy amables. Pero cuando voy a Moncton y veo a St. John, que veo que las personas son aún más amables, aún más extrovertidas, entonces ahí veo lo que la gente dice. De modo que si te mudas para Fredericton, es igual, es igual que en Nueva Escocia. La gente no te saluda en la calle ni nada. Ya, buen detalle. Entonces, ahora tú ibas a empezar a hablar acerca de las cosas que te gustan de Halifax. Dale. Sí, por ejemplo, en Halifax, hay una cosa que me gusta. Por ejemplo, los inviernos acá son un poquito más leves. Eso es gracias a estar tan pegado al océano. Por ejemplo, acá la nieve, te cae dos días de nieve y al tercero día no hay nieve por parte. Se derrida de una vez. ¿Qué más? Hay una cosa, por ejemplo, aquí llueve bastante, que algo, no sé por qué, a mí me gusta ver los días lluviosos a veces. No sé, eso es más personal que otra cosa. Pero, Andrés, ¿qué pasa al próximo punto? Cuando llueve en invierno, muchas veces se forma la llamada lluvia helada. Es decir, que se pone hielo en la calle y que uno resbala, los carros resbalan con el hielo negro. ¿Pasa eso? ¿Se forma mucho hielo cuando llueve? Aquí no lo he visto. No hay ninguna persona, por ejemplo, con lo que yo trabajo me lo ha mencionado tampoco. O sea, que me imagino que sí puede pasar, pero no es tan común como en Brunswick, que es un poco más frío que acá. ¿Y te has caído alguna vez? Todavía no me ha tocado. ¿En Nueva Escocia? No. ¿Y en Nuevo Brunswick? Tampoco. ¿Qué no? Tuve tres chances de caerme y no me tocó ninguna. Lo desaprovechaste. Yo los primeros dos inviernos me caí una vez y ya yo estaba resignado a que ese era el promedio de caerse una vez al año, pero no me he vuelto a caer. Tengo ya, voy a cumplir dos años sin caerme. Yo tuve un truquito en Monton. Era que cuando llovía, yo me fijaba donde se hacían los charcos, donde se acumulaba agua. Sí. Y como que en esos puntos, como yo siempre cogía el mismo camino, por ejemplo, al college o al mall, yo como que me fijaba en esos puntos y lo evitaba cuando caía nieve. Yo creo que eso es lo que me ha salvado más. Y quien nos está escuchando, que tenga eso pendiente. Caerse es una posibilidad y no es una caída cualquiera, una caída muy peligrosa. Yo me di muy fuerte en el codo una vez, una vez me di fuerte en la espalda y tenía yo una computadora en una mochila. Hay gente que se rompe la cadera, que se rompe el codo. Hay gente que se cae y le da náusea porque se cae muy duro. O tú te caes así, reblando en el hielo y te cae muy duro. Hay que tener eso pendiente, ¿no? Y caminar con cuidado. Sí, y tuve una compañera del college que se cayó y duró, cayó, se dio bastante duro en el coxis. Ajá. Y duró casi una semana que no podía moverse. Wow. O sea, que eso, también hay que hablarlo a la gente que viene, ¿no? Porque no solamente las cosas placenteras, ¿no? Hay cosas que hay que saber. Entonces, allí en Halifax hay muchas cosas históricas. Y de hecho, hay un autobús de esos que hay en las ciudades grandes como Toronto y Montreal. Esos autobuses de dos niveles que te pasean y te dan la historia de Halifax. Ahora con la pandemia, no sé si estás abierto, pero ¿has tenido la oportunidad de conocer las atracciones turísticas de Halifax? No. Lamentablemente no he tenido la chance de conocer ninguna de las atracciones. Había un lugar que yo iba a ir que hacen unos eventos en Halloween, que es un lugar de ópera. Hacían óperas antes que dicen que están cantados. En Halloween siempre hacen unos eventos chulísimos que iba a ir y no pude, no pude darse la chance. Para el que estudió la historia del Titanic, quizás sabe que en Nueva Escocia, específicamente en Halifax, están enterrados la mayoría de las personas que iban en el Titanic. Recuerden que el Titanic encalló en la provincia de Terranova, Newfoundland. Y luego el puerto más cerca que estaba era el de Halifax, ya cuando estaban ya de camino llevando a la gente a Nueva York. Y ahí fue que enterraron a la mayoría de personas. Y eso es una de las atracciones que te llevan, El cementerio donde están enterradas las personas que iban adentro del Titanic. Yo lo he escuchado, pero no tuve la chance. Y hay un casino allí en la misma ciudad de Halifax. ¿Has pasado por ahí? ¿Lo has visto? ¿Has ido a jugar todo tu dinero? No. Pero has escuchado del casino, ¿no? He escuchado del casino. Pero yo y los casinos tenemos malos recuerdos que yo trato de evitar. Ahí en Halifax, en el mismo waterfront, en el mismo malecón, hablando en español latino, hay una parte de la ciudad muy famosa que es el Boardwalk, que es como una esplanada donde uno puede caminar, que en situaciones normales hay muchos negocios. ¿Te has pasado por ahí? Ahora con la pandemia, ¿cómo luce? ¿Hay cosas abiertas cuando están? Sí, está todo cerrado. Yo tengo el buen chance de ir casi siempre que voy al trabajo porque me queda a una cuadra del trabajo, el Boardwalk. Entonces yo bajo a menudo por allá. Me gusta caminar a esa área. Pero lamentablemente todo está cerrado. El mercado está en el Boardwalk. El mercado de Fredericton abre cuando estamos en zona naranja. ¿Abre allí el mercado todavía el de Nueva Escocia, el de Halifax? Sí, el mercado sigue su horario normal, simplemente con menos vendedores, pero el mercado sigue abriendo. Está al final del Boardwalk. Y en materia culinaria, Canadá no tiene muchas cosas en particular que enseñar, pero la ciudad de Halifax tiene un plato muy típico que es el llamado Donair, que en realidad es una modificación del Donair, que es algo árabe. Y bueno, hablarnos ahí a la gente que está viendo qué es el Donair. Yo todavía no tengo una idea clara de qué es. Lo que sí sé que es bueno. Aquí lo tienen en muchísimas cosas. Por ejemplo, te venden el Donair en un kebab, te lo venden en pizza, te lo venden en... En cualquier manera que estés pensando, ahí está. Aquí es algo que usan muy a menos. Y la salsa de Donair, te lo venden con todo. Sí, correcto. Es muy bueno. Bueno, recientemente me comí una pizza de Domino's con salsa de Donair y eso estaba divino. Y una cosa que siempre te dicen cuando vas al mercado de Fredericton, te dicen, prueba la samosa, pero las samosas son de la India. Y creo en el mercado también, allí en el mercado de Halifax hay muchas samosas también. Yo nunca había escuchado de eso, pero en Canadá son locos con las samosas. No, no. Tampoco lo he escuchado. Ah, bueno, pero es que tú fuiste a trancarte literalmente por la pandemia. Sí, sí, realmente. Por ejemplo, inclusive el trabajo yo no me voy dos veces a la semana. Ahora mismo no estoy yendo porque estoy en cuarentena por un viaje reciente que tuve y la mayoría de las cosas estaban cerradas cuando yo llegué acá. O sea que todavía estoy en un proceso de conocimiento. La próxima vez que hablemos te tendré más detalles más precisos. Bien. Y has tenido contacto con latinos caminando por la calle, has escuchado el español, ¿te has acercado a algún otro hispanohablante de alguna manera? Negativo. Yo conozco de latinos que viven acá, pero en la calle no me he topado con ninguno. El único lugar donde yo me he topado con latinos fue en un avión cuando me iba de Halifax a Santo Domingo. Y me intercambiamos números porque él me contó de aquí de una población grandísima de latinos que estoy por conocerlo a ellos. Sí, yo vi en Facebook un grupo que se llama Mexicanos en Halifax. Tiene 4,800 miembros ese grupo de Facebook. Imagínate. Solamente mexicanos. Mexicanos, sí. Pero aquí hay muchos dominicanos también. De otros no sé, pero veré. Yo anteriormente tenía la creencia de que la mayoría de los latinos en Canadá eran colombianos. Y luego de mucha investigación me di cuenta que la mayoría de los latinos en Canadá son mexicanos. Lo que pasa es que a los colombianos les gusta más expresarse. La mayoría de youtubers latinos en Canadá son colombianos. Pero la mayoría son mexicanos. Y tiene sentido. En el censo que se publicó el 25 de enero de 2021 la INEGI que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México dice que hay 126 millones de mexicanos. Si lo comparamos con Colombia que son apenas 50 millones pues estadísticamente es más probable tener mexicanos que tener colombianos. Correcto, correcto. A ver, no sabía ese detalle. Yo me imaginaba que había más mexicanos por la facilidad que tiene México para viajar hacia acá. Sí. pero sí, ahora que tú mencionas yo por ejemplo conozco varios youtubers colombianos que viven en Moncton y son colombianos no conozco mexicanos. Sí, yo mencionaba eso de si hablamos de los youtubers de Montreal está Nelson que es colombiano está Kip Kipitini Planeta Juan que son colombianos todos. Ok. No saben pero pensaban que Planeta Juan era mexicano. No, él no luce como colombiano bueno, es que colombianos son muy distintos pero él es colombiano ¿sabes cuántos hospitales hay en la ciudad de Halifax? Bueno, son bastantes por ejemplo en mi área solamente en Downtown Halifax hay tres hospitales grandes pero grandes y eso es Halifax nada más está Dartmouth que está cruzando cruzando el puente por allá que también tienen está Bedford que está un chín para el norte y también tienes hospitales y lo bueno es que el transporte público te lleva a todos esos puntos te lleva a Dartmouth te lleva a Bedford a todo lado y un dato curioso para quien nos está viendo es que Halifax en Nueva Escocia tiene uno de los pocos peajes que existe en Canadá yo recuerdo la primera vez que yo alquilé un carro aquí en Canadá quien me lo alquiló me dijo mira aquí no es como en Estados Unidos aquí no hay peajes lo cual no es cierto hay poco pero hay para entrar a la ciudad de Halifax hay que pagar un peaje que la última vez que lo pagué era un dólar no sé en cuánto está el peaje ahora bueno cuando vine yo no pagué porque en ese momento estaba cerrado para no tener mucha persona en la autopista pero también tengo entendido que para entrar a Prince Edward también hay un peaje y eso se paga una sola vez claro se paga cuando estás saliendo de la isla tú entras sin pagar nada pero cuando sales te bajan tu cuenta de 48 dólares pero es para mantener el puente y ese puente precioso según te entiendo sí sí es el puente más largo del mundo sobre agua que se congela mira qué buen detalle qué ciudad grande hay en Nueva Escocia porque cuando hablamos de New Brunswick usualmente hablamos de St. John Monton y Fredericton de Nueva Escocia solamente hablamos de Halifax qué otra ciudad grande podemos mencionar en Nueva Escocia bueno está Halifax está Dartmouth que es bastante grande aunque está ahí a cruzar el puente es una es su propia ciudad y para finalizar qué mensaje tienes para esas personas que quieren venir a vivir a Canadá y están contemplando Nueva Escocia como la provincia para vivir vengan es una maravilla de verdad para facilidades para emigrar la provincia lo ponen súper fácil simplemente hay que seguir los procesos leer bien todo porque cualquier cosita que no completen le va a atrasar el proceso pero la provincia son súper amigables aceptan a everybody a todo el mundo y necesitan gente quieren gente acá o sea que es posible simplemente hay que poner el empeño la última vez que te tuvimos aquí en nuestro canal muchas personas escribieron en los comentarios que querían tener contacto contigo escribirte entonces te pregunto te pueden agregar a Instagram para hacerte alguna pregunta que tengan a esas personas que nos están viendo claro que sí necesiten manden un mensaje excelente cuál es tu cuenta de Instagram mi cuenta de Instagram es delui están viendo aquí abajo es t-h-e-l-u-i tal como están viendo aquí abajo delui lo están viendo aquí abajo ahí lo agregan y le mandan un DM un mensaje directo y de cada 154 mensajes se les responde uno o sea que quizá y nosotros también tenemos una cuenta de Instagram recuerden que raidelto guión bajo Hernández es nuestra cuenta de Instagram para que nos mande mensaje directo para que vean los stories nosotros siempre enviamos los videos que salen los viernes nosotros los soltamos desde el lunes por el Instagram nosotros tenemos ahí un club secreto de las personas que consumen ese contenido exclusivo y ahí entonces le damos el truco secreto de cómo ver el lunes los videos que salen el viernes de modo que no olviden de seguirnos aquí a esta dirección que está aquí abajo raidelto guión bajo Hernández Luis gracias por tu tiempo gracias por acompañarnos nueva vez en este canal y a ustedes que nos están viendo gracias por vernos será hasta un próximo video subimos videos todos los viernes hasta la próxima